Amigos de XEUN, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión, soy Ivonne Pacheco y en este momento me encuentro en compañía del doctor Omar Carlos González Aparicio, quien es experto en traumatología y ortopedia pediátrica. Me da muchísimo gusto saludarla de nueva cuenta, doctor, porque siempre nos ofrece casos interesantes y en esta ocasión vamos a platicar acerca de las fracturas en los adolescentes. Es bien sabido que bueno, son inquietos, verdad, cuando ya tienen cierta edad, la que son más independientes, como en el caso de los adolescentes. Y bueno, ahora incluso que se ha puesto mucho de moda, que si los patines, incluso las motocicletas, ¿qué ocurre con este tipo de fracturas? Y ya nos estará contando más adelante de un caso, pero primero, ¿cómo podría usted definir las fracturas? ¿Qué tal? Muchas gracias, Simón. Un gusto nuevamente estar con ustedes, felicitar a tu público. Y el día de hoy, pues, les quiero hablar acerca de las fracturas, pero ahora no en niños tan pequeñitos como lo habíamos hecho en las ocasiones previas. Te quiero platicar ahora acerca de las fracturas en un grupo de edad diferente, en los adolescentes, niños más grandes, los cuales hacen actividades ya diferentes. Como bien lo comentaste, algunos de ellos practican ciclismo, algunas veces hacen uso de otros vehículos como autos o incluso motocicletas, que pueden generar fracturas sumamente severas, que consideramos o reciben el nombre de fracturas de alta energía, que son causadas por accidentes como un accidente de motocicleta, un accidente en vehículo de motor, o incluso hasta una caída en patines a alta velocidad, que pueden generar fracturas sumamente complejas. En este caso, cuando habla de estas fracturas de alta energía, supongo que por la velocidad también el quiebre prácticamente del hueso es mucho más impactante. Sí, de hecho, si pueden observar en pantalla, pueden ver una radiografía en la cual prácticamente el hueso fracturado tiene múltiples fragmentos, que este tipo de fracturas, cuando son muy severas, generalmente son ocasionadas por lesiones de alta energía. ¿Qué quiere decir lesiones de alta energía? Pues bueno, son fracturas ocasionadas, por ejemplo, por un accidente en vehículo de motor, un auto, o una caída de motocicleta, como les había comentado previamente. Por la manera en la que se combina la velocidad e incluso la caída, doctor, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no sé si existen tipos de fracturas frecuentes, no sé, tal vez en los brazos, en las piernas, que además, bueno, un accidente siempre es impredecible, ¿verdad? Sí, generalmente hablando de si existen subtipos o clasificaciones, podemos engolarlas en dos grandes grupos, las lesiones de alta energía, lesiones cerradas y fracturas expuestas. ¿Y cuáles son esas cerradas? Fracturas cerradas son aquellas que se consideran en la que el foco de fractura no está en contacto con el medio externo. En cambio, una fractura expuesta es aquella que el hueso está fracturado, pero aparte la lesión de la piel lo expone al medio ambiente. ¿Y cuál podría ser la complicación de esas fracturas expuestas, doctor? Bueno, las fracturas expuestas se consideran una urgencia inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se producen, tenemos que tratarlas lo más pronto posible, porque si no, la complicación más severa será un proceso infeccioso, que incluso puede llevar a comprometer entonces la integridad de la misma extremidad. ¿Y qué es entonces cuando a veces pueden, no sé, siendo ya muy, muy drásticos, podría hablarse incluso de la mejora hasta de pérdida de ocupación? Algunas veces, sí. Sí, sí, en estas lesiones de alta energía, a veces prácticamente realizamos tratamientos de salvamento, de tratar de preservar esa extremidad, con lesiones sumamente complejas. De hecho, me gustaría presentarte un caso de un chico, un joven adolescente, que sufrió una caída de motocicleta, viajaba en la carretera hacia una ciudad cercana, patina su moto en una curva de rapa y sale proyectado. Este joven sufrió una lesión, una fractura expuesta en el área del codo, además una fractura expuesta en la zona de la pelvis, que son regiones sumamente importantes. Para la movilidad, ¿no? Para la movilidad y sobre todo porque pueden producir riesgo de sangrado muy abundante. Ok. En este caso en particular, como lo pueden observar en pantalla, primero les voy a mostrar lo que es el área del codo normal que están viendo en pantalla. Y a continuación, les quiero mostrar la radiografía de nuestro paciente cuando lo valoramos en el área del codo. Si se dan cuenta, esta región tiene múltiples fracturas y además era una fractura expuesta. Y que además, bueno, en el caso de, precisando, ¿no? Que era en esta área del codo, pues prácticamente de no ser bien tratada, ¿podría dejarle inmóvil el brazo, doctor? Bueno, primero que nada, podría perder su extremidad si no se trata de manera correcta. Sí. El segundo caso es que puede incluso presentar un proceso infeccioso si no se trata de manera adecuada. Y finalmente, si logramos preservar la extremidad, si no se infecta, pues tratamos de recuperar también la movilidad. Ok. Entonces, nosotros vamos estableciendo nuestro protocolo de tratamiento. Primero, tratando de preservar la vida de nuestro paciente. En segundo lugar, tratar de preservar la extremidad. Y finalmente, tratar de que esta extremidad tenga una movilidad funcional lo mejor posible. Ok, doctor. Entonces, pues este tipo de casos que usted nos está presentando, ya tratado correctamente y hablando de la experiencia que tiene usted dentro de traumatología y ortopedia pediátrica, pues llegó a un buen término, entiendo. Sí, de hecho, en pantalla pueden ver parte del procedimiento quirúrgico que realizamos. Primero se realizó un aseo quirúrgico, como lo pueden ver en la imagen. Posteriormente, colocamos, hicimos algo que se llama control de daños. Colocamos un fijador externo después del aseo quirúrgico. Posteriormente, lo volvimos a meter a quirófano y se puede decir que hicimos algo que se llama reducción abierta de la fractura. Colocamos implantes especiales para volver a armar toda esa zona que estaba fracturada. Y posteriormente, al cabo de algunas semanas, iniciamos rehabilitación temprana. ¿Para qué? Para obtener una movilidad funcional de esa zona afectada. Muy bien, doctor. Pues este tipo de casos, a pesar de que a lo mejor ya es una edad, digamos, un poquito más grande, pues entran dentro de la especialidad que maneja el doctor, que es precisamente la traumatología y la ortopedia pediátrica. Y que además es tan importante, como bien nos mencionaba, doctor Aparicio, para que quede esta extremidad funcional. Y bueno, sobre todo, estamos hablando de la salud de alguien, cualquier ser humano merece, ¿verdad?, tener una buena calidad de vida. Pero bueno, ¿cuánto más si son tan jóvenes como el caso que nos acaba de presentar? Sí, definitivamente. Y pues siempre tratamos de brindar la mejor atención posible y siempre en ese orden de prioridades. Salvar la vida de nuestro paciente, salvar la extremidad y que ese salvamiento de extremidad tenga una extremidad funcional al 100%. O lo mejor posible, hasta donde la lesión nos lo permita. Incluso les quiero mostrar los resultados finales en radiografías de este paciente. Y a continuación podrán ver un pequeño video como en esta lesión, que prácticamente estaba totalmente destruida esa zona. Tenemos un paciente con una movilidad funcional que le permite hacer prácticamente todas las actividades de su vida diaria. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Omar González Aparicio, por esta explicación, por compartirnos estos casos tan interesantes. Cuídense mucho, pero sobre todo, si es necesario que acudan con un experto, pues ya saben, aquí está la opción del doctor Omar Carlos González Aparicio. Estarán apareciendo sus datos de contacto, teléfono. ¿Está usted en el Hospital de María? Estamos a sus órdenes en el Hospital de María, tercer piso, consultorio 1. Y en pantalla podrán observar nuestros teléfonos para realizar las citas y también el enlace de nuestra página para que puedan reservar también sus citas a través del internet. Estamos para servirles y siempre esforzándonos por brindarles el mejor servicio. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Omar Carlos González Aparicio. Y por supuesto, a ustedes, amigos de XCU. Hasta la próxima.